¡Cámaras y acción! ¡Yo no tengo lágrimas! ¿Por qué decir que yo te amo? ¡Estoy llorando! ¡No quiero a nadie! ¡Sólo a Cristo, que es mi Padre! ¡Y Él me ha dado la vida! ¡Por qué ahora! ¡Él me ama! ¡Y estoy llorando! ¡No hay nadie en la vida que sea más grande y sociable! ¡Cada año, cada día! ¡Hoy yo te bendigo! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias! ¡Ahí estás! ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Mi corazón! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Y cómo salió, hijo? ¡Abre en inglés! ¡Chau! ¿Qué estás haciendo? ¡¿Vas en inglés?! ¡Ah no! ¡Espíquense en inglés! ¡Espíquense en inglés! ¡Espíquense en inglés!